La corrupción, la impunidad, los recortes sociales, las privatizaciones, la extensión de toda esta gente que cree que ya votar no sirve para nada porque al final nadie va a hacer ni va a llevar a cabo sus programas de gobierno porque van a ceder a intereses que, como decía antes, no han pasado ni se someten a las urnas. Y eso nos lleva a plantearnos ciertas preguntas como si realmente es el interés general, si sigue siendo el interés general el que motiva las decisiones de nuestros gobernantes, si realmente no ha habido una ruptura del contrato social desde una de las partes, si realmente el gobierno, el Estado, está cumpliendo con su rol de protección, con su rol de paz y de seguridad a su ciudadanía. Francia vive en un estado de urgencia permanente, pero si nos fijamos, toda Europa, y no solo Europa, todos los países estamos realmente en un estado de urgencia permanente actual. Una urgencia energética, una urgencia económica, una urgencia democrática, una urgencia intelectual, una urgencia de derechos. El poder que estamos viendo ahora y la forma en que se está practicando tiene una lógica que pertenece a una política antigua. Es una lógica vertical, es una lógica que no escucha, que no pregunta, que no atiende, mientras que en la calle lo que estamos viendo es una lógica totalmente horizontal, es una lógica del intercambio, es una lógica de compartir. La respuesta real a por qué la delegación del Grupo Parlamentario Podemos ha querido venir esta noche y estar aquí en París es porque en estos momentos, en Francia, desde hace ya dos meses, está viviendo el fenómeno del movimiento Nui Debut. Son momentos convulsos para Francia, lo decíamos hoy, ha habido una huelga general, todos los días, todos los días está en activo y en confrontación hacia esta derivación autoritaria del Gobierno. Y dentro de todo este momento convulso, Nui Debut es como una alegría, como un soplo de aire fresco que genera opciones que nosotros, evidentemente, y otros movimientos que ha habido antes, o CUPI o la Primavera Árabe o incluso desde el 15M, se buscan similitudes y las hay, evidentemente son movimientos sociales, pero tiene su propia identidad, tiene su propio contexto y, sobre todo, necesita hacer su propio recorrido y necesita pasar también por un desbordamiento. Necesita que la propia gente llegue a desbordar este movimiento que ha empezado en la plaza de República, que salga, expanda y que el pueblo participe y la gente empiece a participar. Voy a terminar con una frase que decía Spinoza. Para luchar contra una pasión, hace falta generar una pasión más fuerte. Yo, personalmente, creo que la Nui Debut, que todo lo que está pasando hoy en Francia, puede ser esa otra pasión, puede ser la esperanza, eso que mueva y eso que luche y eso que se enfrente y eso que acabe con ese odio que está implantado en Francia y que también está utilizando ciertos discursos de la extrema derecha. Necesitamos esa Francia que es tan generosa de brindarnos los principios de igualdad, libertad y fraternidad. España necesita volver, y no solo España, Europa, a dotar a esos principios que hoy están huecos y suenan a vacío. Necesita volver a darles un sentido. Hoy necesitamos, más que nunca, porque se está jugando el futuro de Europa y se está jugando en Francia, necesitamos a una Francia debut. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a mi compañero Pablo, que va a continuar con este debate. Muchas gracias. Gracias. A todos y a todas, reiterando un poco la presentación de nuestra compañera Arantxa, el Círculo de París se siente muy honrado de acogeros en este acto, que es, como ya he dicho, un acto de aniversario, hace dos años que llegamos a las instituciones. Nosotros queríamos comenzar este acto dando la palabra a algunas personas, que no han podido estar aquí por razones de agenda, pero que querían hablarnos también, que querían hablar a los asistentes aquí en Francia, y que van a ser Pablo Bustín Duy, que es diputado en el Parlamento Español y coordinador en el área de Relaciones Internacionales de Podemos. Será también Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos y secretario general de Podemos en Aragón, y Estefania Torres, eurodiputada de Podemos, que desgraciadamente no pudo venir. En este orden, si no me equivoco, será Pablo Echenique el primero en intervenir, después irá Pablo Bustín Duy. Me chivan por aquí, que primero va Bustín Duy, que luego va Estefanía, y luego va Echenique. En fin, con cualquier duda me volvéis a preguntar. Gracias. 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 de los pueblos soberanos, pueblos democráticos, que defiendan los derechos humanos, que defiendan la democracia en el punto de feo y que defiendan un desarrollo sostenible y dictativo que no deje a nadie más. Así que os mando un abrazo enorme, os mando mi promesa de estar cerca, de estar pronto con todos vosotros, mando un saludo de trabajo a mis compañeros y compañeras que trabajan en la celebración en Bruselas y os mando además, intento transmitiros el ambiente de ilusión, de expectación y de ganas con el que vamos a enfocar esta campaña. Esperamos que haya sorpresas y contamos con todos y con todas vosotras para producir esa movilización. Necesitamos para que el 26 de junio, en esta segunda vuelta, estemos un pasito más cerca de lograr el objetivo para el que nacimos, que es transformarnos y producir una vida mínima para todos y todas y especialmente para quienes estén fuera, un país al que si queréis, si es vuestra opción, os dais volver para desarrollar vuestra vida con oportunidades, con futuro y con derechos. Así que una vez, acabo de disfrutar el tema de la noche y adelante y se puede. Hola a todos, el fin de hoy me ha gustado el país, me hubiera gustado estar con vosotras y con vosotros, como estuve ya en diciembre pasado cuando me inició la campaña electoral. Aún así, nos gustaría un mensaje de esperanza, porque creo que el último de 16 de junio tenemos una citada. Como sabréis, en España el interés fue el germen de todos. Fue un estallido de indignación ciudadana, pero de repente, en unos meses, pareció que todo volvía a caer. El partido cultural, que ha avanzado a la calle, había absoluto en España la adopción, condenando a los ahorros más ganas de respostas del estado de bienestar, que habíamos cumplido desde la instalación para la desgracia. Ese periodo, sin embargo, en la semilla del cambio, había quedado las plazas en las calles, esperando un momento justo para votar. Podemos llevar dos años en el programa de un profeo, un año que lo subimos del cambio en muchas ciudades, y ahora estamos a un paso de cambiar España. No hemos hecho justo más que canalizar toda la gente en la nación ciudadana y darle forma de proyecto político para pasar de las calles a las instituciones, manteniendo siempre un pie en cada lado. En Francia lleva varias generaciones que, como en España, se encuentran a un mundo de desempleo, de revolución policial, de alimentar el poder estatal, de retriba social y de espérdida del sentimiento de pertenencia y de ciudadanía. Muy que tú, debe recoger el legado de todas estas generaciones, conseguir juntas, suerte de esperanza y demostrar, y demostrarnos a nosotras mismas, que ya no somos privilegiados, la casta, quien debe de ser política, pero les vamos a proponer sus intereses, sino la gente honrada que pesa en su pueblo. Este 26 de junio tenemos un pueblo que ganar. Buenas tardes, compañeros, desde aquí desde Alacrón. Mandar un saludo muy fuerte a los discípulos del extranjero, que tanto ha estado viviendo por global, fuera de España, todo lo que está pasando aquí. Y también nos mandamos muy fuerte a la relación de la Lucera, aquí donde, donde el pequeño está, esta aventura, con toda esa gente para que tocas lo tenemos y que nos portan bien, que se hacen un trabajo tan estupendo. Mandar desde aquí, por esos dos años expedientes que han trabajado en el Parlamento Europeo, llevando la voz de la gente a uno de los espacios de los pocos que quedan en la habitación europea. Bueno, espero que esta manera educativa siga avanzando por Europa, y espero que existe en Europa, y que los grupos no sean los últimos aniversarios de la gente en Europa, y que nos vamos a seguir caminando hacia el centro de Europa, que es la segunda masa a la promesa de los discípulos europeos. Bueno, pues tras esto, creo que lo que procede será introducir a nuestros ponentes, a nuestros diputados. Así que lo haré en el siguiente momento. Aquí tenemos en primer lugar, a mi derecha, Tania González, de Podemos en el Parlamento Europeo. Es licenciada en Ciencias Políticas y miembro de distintas asociaciones civiles vinculada a la estudiantil y a la María Verde. A Xavier Benito, eurodiputado de Podemos, trabajador social y voluntario de ONG. Y a Esperanza, investigadora y representante de Podemos Exterior en el Consejo Ciudadano Estatal. El acto de hoy se dividirá en tres bloques, en tres bloques temáticos, que estarán, lo veréis enseguida, engarzados los unos a los otros y que se corresponden y que de hecho tienen que ver con la introducción que ha hecho la compañera Arancha. Es decir, de algún modo vamos a tomar este relato completamente resumido en el título del acto, ¿no? Gracias a las instituciones y trataremos de reflexionar más pormenorizadamente en cada uno de ellos. Retomando lo que Arancha decía, introduzco brevísimamente este primer bloque, me encargaré de ello en cada uno de ellos, tomará unos cinco minutos y daremos paso a las tres intervenciones. Efectivamente, en 2011 el PP, la derecha, es quien gana las elecciones, las gana además con la legitimidad que te da a contar con la más amplia mayoría absoluta de España, ¿no? Y como una parte de las reformas ya comenzadas en el gobierno saliente. Entonces, bueno, efectivamente, pese a algunas victorias de los movimientos sociales, victorias sin duda de alguna manera. La marea blanca, por ejemplo, pues logró detener la privatización de seis hospitales públicos. La PAH, bueno, logró visibilizar el drama de los desahucios y detener muchísimos desahucios. No tengo aquí las cifras en este momento. Sí, casi 1.700 periodos paralizados desde 2011 hasta 2016, ¿no? La retirada de la ley de aborto del PP, gracias a una movilización que visibilizó la importancia del feminismo en este ciclo de movilizaciones abierto por el 15M, ¿no? Es decir, que sin duda alguna hubo triunfos, pero triunfos fragmentados y que en todo caso se revelaban impotentes para hacer frente al gigantesco ataque a los derechos sociales y al desmantelamiento del estado de bienestar que comenzó en el PSOE y que retomó el PP con vigor, ¿no? Entonces, mientras esto sucedía, el 15M fue perdiendo, conforme avanzaban los años, una cierta fuerza y sobre todo iba replegándose a un rol de contención de las políticas neoliberales del gobierno, ¿no? Esto obligó a muchos activistas, a mucha gente ajena a la militancia de los partidos a contemplar el espacio institucional como la única herramienta disponible para producir cambios políticos y obligó a pensar que en un momento de gran desafección de la sociedad con sus dirigentes era posible recoger esa voluntad de cambio que se había visto en las calles para darle una salida política, ¿no? Bueno, como Arantxa introdujo, este es el contexto en que nace Podemos y de sus potencias, de sus decisiones y de sus contradicciones, de este paso de los movimientos a los partidos o de las plazas o de las instituciones sin que en realidad haya algo así como espacios puros o espacios estancos, ¿no? Eso evidentemente, pues nos hablarán los ponentes. Y en este caso, teniendo en cuenta su experiencia como eurodiputados y en el caso de Esperanza, pues su experiencia en el exterior. Así que, bueno, pues doy la palabra a Tania, haznos los honores. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, primero para la presentación de la materia quería... Primero, yo quería agradecerles a las relaciones... ...y al Círculo de París que se ha hecho un trabajo montando esto y para nosotros será muy especial venir hoy aquí, hacer una celebración del segundo aniversario de la delegación allá en Bruselas, que no es solamente el aniversario de la delegación, sino que casi es el aniversario de Podemos porque es cuando irrumpimos en las instituciones. Y en París, pues hoy día es un lugar ideal para hacerlo, ¿no? En primer lugar, pues por lo que ha sufrido hace unos meses con el drama de los atentados y a la vez nos enseñó el pueblo parisino con sus muestras de solidaridad casi inmediatas, ¿no?, en el acto. Y, lógicamente, pues por lo que está pasando ahora, por las similitudes que encontramos o queremos encontrar entre este proceso abierto de movilizaciones en Francia, el Nui de Boux o las movilizaciones en contra de la reforma laboral, esas similitudes que encontramos con ese contexto que ha habido en España, que es el del 15M, ¿no?, que en el final nada habría sido posible. Y también queremos celebrarlo pues con la gente que tenemos, que está fuera, a quienes han expulsado de nuestro país y que queremos que vuelvan. Y, como dijo nuestro compañero Gustín Duy, pues queremos que vuelvan para tener un futuro y para tener un proyecto de vida con derechos y con dignidad. Y siempre es un placer estar con vosotros y con vosotras. Y siempre nos hacéis sentir en casa porque es increíble que allá donde vayamos siempre haya un placer. Eso es algo de verdad maravilloso que nos hace, que nos da mucho calor y nos hace sentir muy bien en cualquier lugar, ¿no? Sobre esta relación entre los movimientos sociales y el proceso de construcción en las instituciones, ¿no?, de la gente normal. Yo querría explicar un poco, aunque tú lo has explicado también y también, Arantxa, pero por si acaso, ¿no?, quiero aclarar que Podemos no es, para quienes hoy sobre todo de Francia, que alguien hay, alguna francesa, que Podemos no es el partido de los indignados, que el 15M no es un movimiento social, luego monta un partido. El 15M es un acontecimiento histórico en España. Es un acontecimiento que va a pasar a la historia de la democracia española porque hay un antes y un después del 15M. El 15M es una obra de cambio social que continúa en nuestros días, que continúa a día de hoy, que comenzó en 2011, pero que es un proceso abierto todavía, ¿no? Y nosotros, lo vemos, somos una parte, un elemento, una herramienta en este proceso, ¿no? El 15M consiguió algo increíble, cambiar... Ah, voy bien de tiempo, vale. Cambiar el sentido común de la sociedad española, cambiar lo que se entiende por normalidad y lo que se entiende por no normal, por anormalidad. Y expresar que la democracia no es esto que tenemos, no es una especie de sistema burocrático en el cual tú participas una vez cada cuatro años, el resto del tiempo se olvidan de ti y encima las políticas que se desarrollan son políticas como han sido en los últimos años en España, antisociales, de recortes, políticas que echan abajo las conquistas que había costado mucho tiempo y mucho esfuerzo conseguir. Mientras tanto, otros se están llenando los bolsillos mientras nos gobierna la corrupción en España, los paraísos fiscales, mientras el dinero que debería servir para el bienestar colectivo sirve solamente para el beneficio privado de unos pocos, ¿no? El 15M consiguió introducir unas claves básicas y fundamentales para el cambio político en España. Es cierto que, pasado un tiempo, esa ola de movilización en la calle, ¿no?, de ardor en las calles había conseguido muchas cosas, pero no había conseguido cambios en las instituciones. Las instituciones seguían gobernadas por agentes del pasado, ¿no?, por dinosaurios que vivían en otro contexto político que no era el contexto en el que vivía o en el que vive ahora mismo la mayoría de la sociedad española y que, por lo tanto, no responde a ese contexto. Sí que no se sigue haciendo política como lo hacía. Y entendíamos que era necesario generar, construir una herramienta que fuese capaz de convertir toda esa indignación en cambio político. En cambio, en las instituciones, de recuperarlas, de decir, no, no, que son nuestras, que las plazas son nuestras y las calles son nuestras, pero las instituciones también tienen que ser nuestras. Y ese fue, eso es, un poco, el origen de Podemos. Y ese origen está nutrido de activistas sociales, de gente que viene del 15M, pero de gente que viene de muchos movimientos sociales y de, bueno, no solamente de esta última oleada, ¿no?, sino anteriores. Y creo que a veces se nos olvida porque llevamos dos años en los que los acontecimientos son intensísimos. Es un ciclo político-electoral que se abrió el 25 de mayo en España con la erupción de Podemos en el Parlamento Europeo y todo lo que eso significaba en el sentido de poner en jaque y poner en riesgo. Habría sido impensable para nosotros, para nosotras, que hoy en día sean diputados compañeros que antes estaban, nos encontramos en la marea verde o que nos habíamos conocido en el movimiento estudiantil, yo de estos me estoy encontrando muchos, o, bueno, pues, compañeros que han estado en sindicatos, en colectivos feministas en todas partes. Bueno, eso está pasando ahora, eso está entrando en las instituciones en España y, además, con una irrupción tremenda. Pero, además, hay algo que es tan importante en esto, y es que se están llenando también de gente normal, de gente que no se había interesado por la política hasta ahora. Porque lo que vivíamos en España, obviamente, era un proceso de una situación de apatía totalmente hacia la política, ¿no? De esto no va conmigo porque no me representa nada de lo que hay en las instituciones. Y, en cambio, se ha despertado muchísima gente, bueno, diría que se ha despertado el país entero, ¿no? El país entero se ha despertado y ahora se habla de política, que eso es algo que antes no pasaba y ahora se habla en todas partes, yo diría que incluso demasiado para nuestra salud mental en algunas ocasiones, pero se habla todo el mundo, habla de política, se informa de una u otra manera, con mejor o peor información, se entera de lo que está pasando y quiere participar, ¿no? O sea, hay mucha gente que quiere participar en política y que antes no quería saber nada de las instituciones. Y eso se lo tenemos que agradecer en gran parte al 15M, ¿no? Y eso es un elemento fundamental en este proceso de cambio político. El que la ciudadanía recupere, se empodere y recupere algo que era suyo, que se lo habían robado y que se había empezado a gestionar como si fuesen cortijos privados para repartir beneficios entre cuatro amigos, ¿no? Decir, no, esto es nuestro, lo vamos a recuperar y lo vamos a utilizar para nuestros intereses. Obviamente, es un proceso que no tiene nada, aunque los cambios están siendo... ...a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo en cuanto a la irrupción de la gente normal en las instituciones. Y en este proceso, al día le queda tiempo por delante, tenemos que seguir sumando mucha más gente. Porque para cambiar un país, en ese cambio tiene que estar implicado su pueblo, o al menos la mayor parte, ¿no? Y no quiero incluir en ese pueblo a los que evaden impuestos en los paraísos fiscales o participan en las trabas de corrupción. El pueblo de verdad. Levanta todas las mañanas y levanta el país o no se levanta para trabajar porque no le dejan, pero quiere hacerlo, ¿no? Esa irrupción del pueblo en las instituciones ha comenzado de una manera impresionante, aún le queda mucho tiempo. Es el trabajo que tenemos por delante, hacer que cada vez seamos más. Y tras la intervención de Tania, vamos a conectar por Skype con Miguel Urbán, que por problemas de agenda no pudo venir, desgraciadamente se cayó del cartel. Pero le hemos logrado arreglar una intervención por Skype, así que supuestamente tendría que estar ya... Vamos a ver. Bueno, ¿cuándo? Pues no parece Miguel Urbán, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Si no hablamos con Natalia, tampoco pasa nada. Bueno, es un invitado sorpresa. Miguel. ¿Qué viste? Miguel, no te vemos. Es una chica. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, a lo mejor le da vergüenza, ¿eh? Todo puede ser. Ahora. Miguel. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? A lo mejor enchufarle el vídeo al público para que vea quién está. ¿Nos escuchas, Miguel? No, al contrario, al contrario. Sí, aquí estamos. ¿Nos oyes? Sí. Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Sí, sí. Háblale. Hola. Sí, te vemos. Habla, habla, que te estamos viendo, mira. Madre, qué calor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Bueno, primero, disculpadme por no estar ahí, pero tenía un compromiso con los compañeros del SAT, que llevan ya 12 días en huelga de hambre, aquí en Madrid, compromiso para venir aquí a Madrid y preparo una huelga también de hambre por tramos con ellos. Bueno, más que una huelga de hambre, para la huelga quizá, porque también están haciendo los compañeros que llevan en la huelga, sería un ayuno voluntario de 24 horas por uno, sobre todo, se veía intercambiando una serie de gente aquí. Entonces, bueno, ahora sí, como estuvimos aquí, no quería dejar de saludar, de estar aquí en París con vosotros, de celebrar estos dos años de llegada a las instituciones, a las instituciones europeas, y sobre todo de ver un poco lo que hemos hecho hasta ahora en las instituciones. Ver cómo el... Yo siempre digo que cuando llegué al Parlamento, no sé si le pasó lo mismo a los compañeros que estén sentados en la mesa, noté una extraña sensación, una extraña sensación como si estuviera entrando en una especie de supermercado de burócratas. Yo no sé si habéis estado alguna vez en el Parlamento. Tiene hasta un carrefour en el propio Parlamento, ¿no? Es como un sitio extraño en donde incluso hay, pues, una peruquería, un gimnasio, como que te intenta aislar, ¿no? Te intenta aislar del mundo normal. De hecho, normalmente se vive con una especie de burbuja y se tiene muy poco contacto con la gente de Bruselas. Pero cuando hay una sensación extraña, la primera vez que entré en ese Parlamento, por lo menos, yo estoy agradecido a que cada vez que estemos entendiendo una pequeña sensación extraña, una pequeña sensación extraña cuando en Estrasburgo, por ser eurodiputado, pasas por una puerta diferente a la puerta con la gente con la que estás hablando, con los que trabajas, con los que formas un equipo, pues, te trasladan por otra parte, ¿no? O cuando en el propio Parlamento te puedes saltar una cola para ir a un café mientras el resto tiene que hacer una cola porque tu tiempo parece ser que vale más que el resto, ¿no? Yo creo que son sensaciones extrañas que espero, que todavía, es que he llegado a la carrera aquí. Sensaciones extrañas que creo que no se nos quiten nunca, ¿no? Yo creo que no se nos quiten para no despegarnos un poco de la gente con la que estamos y la gente por la que luchamos. Yo siempre digo que, muchas veces, la Unión Europea, en cierta medida, es gran. A día de hoy, la Unión Europea tiene mucho que ver sobre la historia cotidiana. Aunque en España no hablemos mucho de lo que significa la Unión Europea, yo creo que cada vez, por desgracia, la Unión Europea tiene más incidencias sobre nuestras vidas. Entonces, no solo por lo que ha salido últimamente el TTIP, no solo por cómo vimos que chantajearon al pueblo de Grecia, aumentando los recortes, haciendo un nuevo lándum que nadie quería y que incluso votaban en contra, con los recortes de soberanía que vemos cotidianamente, sino que gran parte de los problemas que tenemos ahora se llaman Unión Europea. Y solo hay que ver cómo Rajoy le ha escrito, salió el lunes publicar una carta a Juncker, demostrándole cuál va a ser el granero programa del Partido Popular de las próximas elecciones. Son más recortes. Se asume que va a ser más de 10.000 millones en recortes para que imprime un techo del TTIP. No es una cuestión económica, sino que es una cuestión puramente política, de una decisión política, donde hay alguna gente que lo que quiere es que solo veamos que hay un plan A, solo veamos que hay una alternativa, que es la austeridad. Por eso yo creo que en gran parte la mayoría de nuestros problemas de la pandemia, tanto en París, como en Madrid, se llaman Unión Europea. Pero gran parte de las soluciones se llama construir una Europa diferente. Yo creo que lo que estamos viendo en Louis de Moult, lo que vimos en las plazas en el 15 de marzo, lo que vimos cuando se ocupaba Sintacrma, lo que vemos de los activistas en los campos de refugiados que están cumpliendo la función que le tocaría a los estados, que están cumpliendo con solidaridad lo que tendrían que ser derechos de todas y de todos, ahí ves que es Europa, esa Europa que queremos construir. Y se ve la disputa en cierta medida de Europa. Cuando tú vas a una isla como la Jerusa, en donde hay 5.000 personas y distintas de ellas son militares, policías, para evitar nuestras fronteras, para crear una nueva xenófoba que hoy mismo se hundía un nuevo baile, tratando de llegar a sus costas, pero a la vez que ves a esos 500 militares también ves a activistas que están en la isla de la Perusa, activistas que tienen un elemento tan político como buscar el nombre de las personas que mueren en sus costas, para poder enterrarles con su historia, como un elemento político de que la gente no son números, tienen nombres y tienen historias que aunque solo sea cuando se cierre por lo menos que estén presentes. Yo creo que eso muestra un poco que hay alternativa, que hay una alternativa plana de la austeridad, los recortes, el autoritarismo y la xenofobia que estemos viendo ahora mismo. Y bueno, nosotros en ese plan alternativo, o en cierta medida en ese plan B, lo intentamos construir desde las calles, pero también desde las instituciones y por eso estamos en el Parlamento. En cierta medida alguna gente me decía, pero ¿y por qué estáis ahí? Digo, porque yo siempre, desde que empecé a militar en los movimientos sociales, siempre nos decíamos una cosa, cuando solo no puedes, con amigas. Nosotros lo que estamos haciendo en cierta medida ahí en el Parlamento es buscar amigos. Y sobre todo porque no nos quedamos en el Parlamento, sino si veis todo lo que hemos hecho en los años, yo tengo más peligro que Winiford con más deporte. Nunca se sabe en dónde más, ¿no? Yo creo que estamos intentando demostrar que es posible hacer las cosas de una forma diferente. Bueno, como no es que va a ocurrir más, porque seguro que mis compañeros y compañeras lo han hecho fenomenal, y eso se han contado todo lo que hacemos ahí en las calles y desde los parlamentos también. El 28 de mayo tenemos una movilización que estamos apoyando desde Podemos de la Comunidad de Madrid, y mañana sacan un cartel que es Yo voy 28M y hoy a todo todo el mundo, que se saque el cartel haciendo lo que estoy haciendo yo, pero yo creo que lo importante es animar. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias al Círculo de París que ha organizado este evento y mis disculpas por no poder haber estado ahí con vosotras. Muy bien. Bueno, para retomar el hilo vamos a dar la palabra a Xavier Benito y solamente quisiera recordar antes que el bloque en el que estamos es el contexto en que nace Podemos, 15M, sus potencias, sus problemas, sus aporías, como, bueno, pues efectivamente Podemos no es 15M o no es una expresión política del 15M, no se puede reducir a eso, pero evidentemente el 15M es el sustrato del cual Podemos se nutre. Puedes tomar la palabra cuando quieras. Pues muchas gracias. Yo nada más subir aquí he hecho una reflexión muy mundana que quiero compartir con todas vosotras y es que, bueno, si he llegado a hablar en sitios más grandes, la cámara de Bruselas y de Estrasburgo, perdón, es realmente grande, aunque sí es cierto que normalmente dentro hay la mitad de las personas que hoy estamos aquí, pero nunca había hablado en un sitio tan bonito como este con el techo pintado. Además es un teatro y también muy simbólico porque Podemos, si lo recordáis, empezó hace ya dos años y medio largos, empezó en un teatro, el teatro del barrio de Madrid, con una declaración, unos puntos muy sencillos a la vez que ambiciosos, pero con humildad, pidiendo a la gente 50.000 firmas para ver si eso marchaba adelante, firmas que se consiguieron en uno o dos días y ese fue un momento muy ilusionante y muy bonito que está bien celebrar un aniversario también en un teatro. Yo quiero agradecer antes de nada a todos vosotras y vosotros por estar aquí, también al Círculo de la Cis, por organizar este evento con todo el curro que ha llevado. Sé que habéis estado repartiendo flyers para este evento, muchas gracias por todo esto, de verdad. Y bueno, para mí es también, como decía mi compañera Tania, muy emocionante poder celebrar este segundo aniversario de Europodemos en París. Ese París que hoy se ha vuelto a manifestar contra esa polémica ley del trabajo, muy similar a las reformas laborales que nos aplicó Rajoy hace años. Y por lo que me han dicho, la movilización de hoy ha sido más multitudinaria que las anteriores, luego yendo, increchando, es buena señal. Y yo creo que hay que lanzar un mensaje que no es verdad, señor Valls, no es verdad, señor Hollande, ni señora El Comri, que los trabajadores estén secuestrando a un país, que los trabajadores estén secuestrando a Francia. Lo que está secuestrando a Francia son las leyes de derechos de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. El que secuestra a Francia y eso es contra lo que hay que luchar desde las calles y desde las instituciones y desde todos los sitios. Y esto es algo que enseñó el propio 15M. Porque yo entiendo el 15M no solo como una movilización que en un momento puntual trata de confrontar una situación o una agresión, como pudieron ser, y que siguen siendo todas las medidas de austeridad y las reformas laborales, de ley de dependencia, etcétera, etcétera. Todos esos recortes que se vivían en esos años y que aún hoy vivimos, sufrimos sus consecuencias, sino que también fue un movimiento social de generar, de sacar a la luz algo que ya existía, pero bueno, nunca se había reunido en una plaza. Existía, de sacar a la luz, perdón, una nueva cultura, unos nuevos consensos contrarios a lo que era el discurso oficial del bipartidismo y que se escuchaba por la televisión. Por poner ejemplos, un discurso que decía que si te echaban de tu casa y porque no podías pagar la hipoteca no era porque eras un vago que no quería trabajar, era porque no había trabajo, la ciudadanía estaba siendo empobrecida y bueno, la especulación había puesto las hipotecas por los cielos, que si España estaba hasta arriba de deuda no era porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades normalmente normal, sino que bueno, había sido una política que sistemáticamente había saqueado el país, que a su vez aprobó una polémica, bueno, reformó la Constitución aprobando el polémico artículo 135, aunque eso era fruto de una gran coalición, un gran pacto para que todo siga igual, un pacto PP-PSOE que, bueno, nosotros vemos en la Eurocámara día a día, es una gran coalición que dio nombramientos como cañete de comisario de Energía y Acción Climática, o sea, un señor con acciones en petroleras es quien nos va a salvar del cambio climático, que por cierto, ayer pidimos su comparecencia ante el Parlamento Europeo por todos los casos de supuesta corrupción que le envuelven y bueno, pues la gran coalición volvió a funcionar, se volvió a votar, se votó en contra de que el señor Cañete nos explicara ante la Cámara de la Ciudadanía cuál es su versión de los hechos o qué es lo que nos tiene que contar. Como decía, unos nuevos consensos que existían, pero que no se habían reunido y en ese momento se juntaron en las plazas pudiendo crear de esa manera una nueva forma de entender la política, de buscar las causas de los problemas y que generaron una nueva cultura en el país, en el Estado. Y esto fue algo que a pesar de que en un momento dado, pues el 15M se dejó, no sé cómo decir la palabra, porque se decía que no, sino que nos dividimos, que en el caso de Madrid dejó sol, pero se multiplicó por muchos más espacios, fue algo que permitió reactivar, abarrotar los movimientos sociales del Estado español. Unos movimientos sociales que, bueno, una movilización social que durante muchos años de bipartidismo y de cultura neoliberal, pues bueno, habían sido, digamos, y la reactivación de estos movimientos sociales lo que reforzó más aún esta nueva cultura y poco a poco la fue convirtiendo también en expresión visible y tangible. Tuvimos la marea verde defendiendo una educación pública, tuvimos la marea blanca y la sanidad pública, tuvimos las plataformas antidesahucios, parando desahucios y reforzando, y como decía, haciendo tangible y haciendo de alguna manera una propuesta a toda esta indignación que durante años se había gestado y había estallado en las plazas. Y el papel de Podemos en esto, como decía mi compañera Tania, no es que de esas plazas se hubiese decidido un día crear un partido político, sino que, bueno, cuando se presentó Podemos en ese momento, no como partido político, con una serie de puntos programáticos o de hoja de ruta, pero unos puntos que, bueno, de alguna manera se recogían de toda esa movilización social que, como decía, se había realizado en demandas concretas. Y esto es muy importante porque, bueno, en ese momento Podemos decidió presentar un programa que recogía el sentir de la mayoría social. Y esto es importante, es trasladar de alguna manera el programa de la gente a las instituciones y no solo de manera plasmada en un programa, sino también intentar acercar a las instituciones o al revés, las instituciones a la gente. Y eso no es lo que se hace solo en un momento de elecciones, eso es algo también que se hace cuando estás dentro de las instituciones. Nosotros en el Parlamento Europeo habitualmente solemos invitar a colectivos afectados por ciertas problemáticas, nivel municipal o nivel nacional. Hace un mes vinieron vecinos y vecinas, tanto de Musquis, un municipio de Vizcaya y otro de Cartagena, que viven pegados o casi absorbidos por refinerías y con, bueno, dudosas formas de medir la contaminación. Entonces, les invitamos al Parlamento Europeo. Hace poco también nuestra compañera Estefanía organizaba un acto con pescadores artesanales. Era el primer acto que se organizaba en el Parlamento Europeo. Mi compañera Tania también, a cuenta de un informe por los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos, invitó a un grupo de mujeres de este sector, organizadas en sindicatos. Entonces, bueno, eso es también una forma de conectar las instituciones con la gente en la propia actividad institucional del día a día. Yo, por hablar de mi trabajo en el Parlamento Europeo, yo estoy en la Comisión de Energía, lo que nos hace tener un vínculo estrecho y una comunicación constante con movimientos ecologistas a nivel estatal y a nivel europeos, que también entiendo que es una forma de seguir manteniendo esa comunicación con la ciudadanía y con la sociedad civil organizada. Y también, de alguna manera, que esos propios movimientos sociales y esa propia ciudadanía fiscalicen nuestro trabajo. Y esto creo que es, y termino ya con esto, creo que es también un punto importante, que la sociedad civil y los movimientos sociales, de alguna manera, bueno, fiscalicen y controlen, digamos, nuestro trabajo en las instituciones. Y para nosotros también es útil para, bueno, como decía Miguel, no aislarnos en esa burbuja europea, sino mantenernos conectados con las demandas de la sociedad civil. Solemos acostumbrar también bastante a movernos de un lado para otro, en unos momentos con agendas un poco locas, pero el objetivo es ese, no despegarnos ni por el hecho de haber llegado a esa burbuja europea, que por sus características y por sus modos de funcionar, que también está diseñada para producir eso, para que olvides de dónde vienes y creas que allí es la leche. Y esta es la relación que queremos mantener con los movimientos sociales y que creemos que es la más saludable. En ningún caso fiscalizar, absorber, controlar, sino mantener comunicación y trabajo conjunto, porque es importante estar en las instituciones para cambiar un país, pero es mucho más importante estar en las calles para cambiar ese país y para cambiar la forma de pensar, para cambiar los discursos, como consiguió el 15M. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias por invitarme a este evento tan significativo de entrada a las instituciones, aunque yo no he entrado a ninguna institución por ahora y me alegro, en cierta manera. Yo soy mujer, soy investigadora y soy investigadora. Cuando hablamos de la irrupción de Podemos hace dos años, me acuerdo que un par de meses antes de que naciera Podemos, unos hombres estaban en las costas españolas, fueron recibidos con pelotas de goma por las autoridades españolas y se ahogaron. Entonces y ahora, muchas personas, miles de personas, son recibidas en las fronteras españolas con alambre de espino. Entonces y ahora, porque solo han pasado dos años, estaba muy harta y sigo estando muy harta. Mucha gente me pregunta cómo me metí en esto, yo que no soy politóloga y, bueno, mi vida no… tengo otras prioridades. Siempre pensé que mi aportación a la sociedad sería desde un laboratorio y en eso sigo. Pero este hartazo sigue siendo… sigue estando muy vivo. Porque estoy harta de ver cómo se dirige siempre el foco a problemas que no nos afectan directamente y que además se utilizan asuntos menores que se inflan para ensombrecer otros asuntos que realmente son los que han dado lugar a esta crisis económica, que es una crisis humana y es una crisis social. Aparentemente no hay solución. Eso nos lo han dicho desde hace dos años. Nos dicen que no hay una solución o que tal vez no quieren encontrarla. Cuando nos hablan de casos aislados, no les creemos porque los casos aislados ya se acumulan. Pero resulta que en mi caso, este de ser mujer, es decir, que soy del género más desfavorecido por la crisis, de ser investigadora, algo que desde luego no tiene ninguna prioridad y parece que no tiene ningún valor, que la sociedad española, y ser emigrada, algo que comparto con muchas de las personas que están aquí y los organizadores, gracias a ellos, al Círculo de París, en mi caso no es aislado. El caso de estos hombres que se ahogaron tampoco lo es. El caso de cada uno no son casos, nosotros somos la mayoría. Estoy en Podemos porque desde hace ya dos años me he entrado desde Berlín porque hay solución. Y esta solución no pasa por agachar la cabeza y aguantar el chaparrón. Esta solución pasa por levantarnos y ser valientes y sacar adelante las ideas brillantes y tener ambición por querer cambiar nuestro entorno y nuestro día a día. Pasa por querer que la educación, la ciencia y la cultura sean nuestra seña de identidad y nuestro primer motor. Pasa porque las personas valiosas de todos los ámbitos no tengan que salir para desarrollarse profesionalmente. Pasa porque las personas autónomas no sientan cada día la espada de Damocles de los impuestos sobre sus cabezas. Pasa porque las personas jubiladas no sientan que jubilado significa desplazado. Pasa porque la sanidad pública no se ponga en duda y porque creamos una humanidad con espíritu deportivo y solidario y no una que rechaza refugiados de guerra y desprecia los derechos humanos. Pasa porque podamos volver a un país de oportunidades y con una vida digna. No somos casos aislados. Nosotros llevamos dos años. Nos equivocaremos, pero tenemos la herramienta que nos abre la posibilidad de imaginar un mundo mejor y lo estamos construyendo con nuestras manos. somos parte de un todo y no parte del problema porque somos la solución. Bueno, estábamos hablando que efectivamente el tiempo corre, son las 8 y 10, y para no aburriros y sobre todo para luego dar paso a las intervenciones del público y que haya mayor interacción entre vosotros y los que estamos aquí. Se nos está ocurriendo sobre la marcha presentar estos dos bloques restantes en bloque, en una sola intervención que pasaría a hacer ahora mismo y que aquí nuestros tres proponentes se los distribuyeran como quisieran, que interviniesen, pues, en fin, según lo que les vaya sonando lo que digo y inmediatamente después comencemos un diálogo con el público. ¿Cómo lo veis? ¿Bien? ¿Sí? ¿Hay consenso? Bien. Bueno, pues nada. Entonces, voy a conectar estos dos bloques el segundo, que en realidad toca temas que ya hemos abordado aquí, cómo Podemos nace en un contexto bastante adverso para montar un partido político, un partido político que estaba desestructurado y que tuvo muchas dificultades para poder dotarse un poco de cohesión, de cohesión, porque, bueno, pues Podemos se funda en noviembre, perdón, en enero del 2014 y en mayo ya tenía elecciones europeas, ¿no? Ahora, en las elecciones europeas se da el pistoletazo de salida para un ciclo electoral trepidante en el que aún, de hecho, estamos gracias a la repetición de las elecciones generales, ¿no? Una vez que no se pudo conseguir formar gobierno en las elecciones generales de diciembre, tras las elecciones generales de diciembre. Entonces, bueno, pues solo por enumerarlas, ¿no? Tras las elecciones europeas se dio paso a las elecciones regionales andaluzas, tras las elecciones regionales andaluzas se dio paso a las elecciones municipales y autonómicas nacionales y en las cuales, por supuesto, ganamos muchas alcaldías, ¿no? muy importantes que hoy en día son grandes símbolos, ¿no?, de las conquistas políticas de la ciudadanía en nuestro país, por ejemplo, la Ayuntada de Barcelona o de Madrid y tras estas elecciones hubo comicios también en Cataluña y tras las de Cataluña, pues las elecciones generales, ¿no? Es decir, desde el primer día Podemos tuvo que confrontar un ciclo regional muy, muy concentrado que le puso muchas necesidades para construir un partido, ¿no? Y para colmo, además, un partido que partía de un principio más horizontalista o, en todo caso, que renegaba de la lógica heredada más burocratizada de los partidos del establishment. Entonces, ¿cómo construir con unos miembros organizativos diferentes con esta demanda de procesos deliberativos más abiertos, más inclusivos que venían del 15M? ¿Cómo construir un partido en los que disponíamos? Bueno, era muy difícil, ¿no? Y sobre todo, teniendo en cuenta que íbamos a ser sometidos como seguimos siéndolo a constantes ataques desde el Poder Judicial, desde la prensa, desde, en fin, las cloacas del Estado. Claro, esto condicionó provisionalmente a que Podemos se organizara, al menos de modo provisional, para funcionar desde el primer momento como una máquina de guerra electoral. Y, no obstante esto, las propias campañas electorales ya nos han servido para desarrollar formas diferentes de la construcción de una organización política, ¿no? A través, por ejemplo, de procesos abiertos de preparación de los programas electorales, de campañas en la participación de la gente ha sido fundamental, ¿no? La inteligencia colectiva, los ejemplos más claros, aunque no están bajo el estricto paraguas de Podemos, pero han sido las candidaturas de Madrid y de Barcelona, ¿no? Y, por supuesto, los modos de la organización como el crowdfunding o los microcréditos que nos han servido a participarnos de los préstamos bancarios y los los que acarrean a los partidos. De todo esto se hablará inmediatamente, pero yo, antes de dar paso a las intervenciones, quisiera ya conectar el tercer bloque y así, pues, mira, nos ahorramos tiempo y luego pasamos, yo creo, a algo mucho más interesante que será que hablemos entre nosotros, ¿no? En el tercer bloque querríamos volver sobre el andado en estas intervenciones que han tenido algo de retrospectivo, ¿no? Hemos estado pensando sobre lo que ha hecho Podemos, cuáles han sido sus problemas, cuáles han sido sus aciertos, etcétera, etcétera, y nos interesaría traer el debate de vuelta a las circunstancias actuales, tanto a escala francesa por la parte que nos toca, ¿no? Y porque, desde luego, Francia merece una conversación en estos momentos y a escala europea, pues, en la medida en que tenemos aquí sobre todo eurodiputados. Entonces, antes establecimos una cierta analogía o arancha en su intervención entre lo que llamamos crisis de régimen en España y la crisis de legitimidad del actual del actual gobierno francés del gobierno de Hollande y luego podemos debatir si la crisis pues implicaría en su conjunto a la Quinta República o si es un fenómeno mucho más cultural, ¿no? Nosotros, por supuesto, tampoco vamos a venir aquí a dar lecciones a los franceses sobre qué hacer frente a las crisis de régimen, no tenemos tampoco manuales, ¿no? Que vayamos repartiendo a las masas. Entonces, pues, tampoco vamos a, yo creo, a aceptar el rol de listillos o de, como decir, o de teóricos de la toma del poder en las instituciones del resto de países europeos. Pero tampoco creo que se puede obviar el debate sobre lo que está sucediendo actualmente en Francia y sobre esos tres fenómenos que suceden al mismo tiempo, que uno es el ciclo contra la reforma laboral del que aquí ya se ha hablado y que es la mayor movilización social en los últimos diez años. el movimiento de ocupación de plazas conocido como Nuit de Boux y luego los debates que están habiendo de cara a las elecciones presidenciales de 2017. Son, sobre todo, las movilizaciones contra a leer con Rí y Nuit de Boux y las discusiones y los problemas que acarrea que hay unas elecciones presidenciales en 2017 son dos candidatos pero que evidentemente pueden converger en nuestra conversación. Entonces, como decía, estos días hay unas movilizaciones en Francia sin presidenciales desde hace muchos años y el gobierno se ha visto obligado a recurrir a la coerción para tener el orden agravando su desprestigio. Estos últimos días se han publicado estadísticas en las que Hollande han alcanzado su mínimo histórico de popularidad. Hollande y Valls no han dudado a recurrir a una desmedida represión policial y a una militarización de la vida social y a golpes de declaración como el 49.3 el artículo de la Constitución que permite hacer pasar la reforma sin garantías mínimamente democráticas. Entonces, este contexto de luchas da una vía inmediata de acción a Nui De Buu que desde luego tampoco es simplemente un mero apéndice del movimiento sindical, mantiene una independencia. Este movimiento también nos hace pensar sobre hemos discutido aquí, qué ha sucedido con el 15M y cuáles fueron sus aciertos pero cuáles fueron sus insuficiencias. Por supuesto, es muy arriesgado establecer equivalencias entre 15M y Nui De Buu porque aunque las resonancias son muy claras pero tampoco disponemos de guías, de instrucciones ni de mapas para orientarnos en este tipo de procesos de transformación que son completamente nos pillan a todos y viendo sobre la marcha que hacer. En todo caso, creo que muy bien si los ponentes lo consideran pertinente que estos temas puedan debatirse o que en todo caso el público una vez que intervengan tome la palabra y pueda reflexionar sobre eso. Creo que también estaría bien si lo consideran adecuado que se pueda discutir pues no solo sobre las alternativas las posibles alternativas políticas que pudieran darse forma en Francia de cara a 2017 sino también pues cuál sería una alternativa a escala europea ¿no? Es decir, el panorama es bastante desolador para que engañarnos ¿no? Las que están capitalizando el descontento y la deslegitimidad y la deslegitimidad de los partidos del establishment son sobre todo partidos de extremidad xenófobos y las fuerzas de las izquierdas están teniendo enormes problemas para elaborar discursos narratividades que puedan conectar con la desafección de la gente hacia las instituciones. Aquí tenemos dos eurodiputados y tenemos pues un representante de Podemos en el exterior que conoce el marco europeo y bueno pues les pido que de estos dos bloques que he presentado a su vez en bloque pues toman la palabra sobre lo que les dé la gana y luego directamente pasemos al público y que podamos ponernos a discutir entre nosotros. Yo te voy a tomar la palabra de lo que tú has planteado precisamente de no venimos a dar lecciones bueno pues es obvio sería sería un atrevimiento una osadez por nuestra parte pretender dar una receta en un país que no conocemos como conocen como lo habitan obviamente quienes conocen su contexto su realidad quienes saben cuál es su idiosincrasia y cuáles son los pasos que ese país tiene que dar para generar un cambio político pero obviamente miramos con expectación hacia lo que en Francia con mucho interés y con esperanza como comentaba al principio porque además es algo que ya se ha dicho en el contexto del acto pues es un país que ha sido una referencia en Europa a la hora de construir democracia a la hora de generar conquistas sociales y que nos gustaría que siguiese siendo así que siguiese siendo un país de defensa de libertades y derechos sociales y democracia y haga buena gala de su bandera de igualdad fraternidad libertad o igualdad libertad fraternidad atendiendo a estos procesos que se dan bueno pues obviamente para nosotros son muy interesantes las dos escalas por un lado la escala que se da de lo que pasa desde abajo y como eso puede generar o traducirse en cambios a una institucional Europa sabemos que necesita un cambio que el camino que lleva es un error es una equivocación pero no hay que olvidar cuando hablamos de Europa la importancia el peso que siguen teniendo los estados es decir los gobiernos de los estados miembros los procesos de los estados miembros es cierto que hay una unión pero es cierto que esa unión es absolutamente coordinada por los colores que haya en las escalas nacionales y eso se refleja en el peso en la distribución de los colores en el parlamento se refleja en la distribución de los colores en la comisión quizás se había os pueda contar un poco porque ayer precisamente hablamos en el parlamento de la gran coalición y como la gran coalición puso a ese en la comisión de energía que es Cañete alguien que se dedicaba al negocio del petróleo y como ese parlamento abucheó cuando pedimos que Cañete compareciera en el parlamento para dar explicaciones de por qué está involucrado en tantos casos de corrupción de evasión de impuestos etcétera etcétera por un lado por otro por familiares directos que bueno que ya está bien que tiene que dar explicaciones bueno decía que obviamente ese peso el cómo está la política a escala nacional se traslada a escala europea y la posibilidad de construir un proyecto europeo diferente porque haya cambios también a escala nacional no lo tenemos muy muy claro vemos que que se ha abierto una ventana de oportunidad en los últimos años que es muy difícil porque luego hay hay mucho pesimismo cuando hablamos de un cambio en Europa porque obviamente es una tarea muy ardua y muy difícil pero nunca se sabe cuál va a ser la chispa que contagie al resto de países europeos al resto de ciudadanos y ciudadanas europeas que son quienes tienen en sus manos la posibilidad de generar esos cambios a escala nacional y por lo tanto esos cambios a escala europea y vemos alguna ventana vemos algún espacio vemos grietas donde meterse la palanca y hacer fuerza para tratar de que se abra vemos posibilidades en Portugal vemos miramos a Grecia obviamente también pues bueno pues con la desilusión que conlleva que el primer país que se ha lanzado a esto de luchar contra la austeridad asediado y presionado y prácticamente le hayan puesto una pistola en la SIEM para aceptar unas condiciones inaceptables para su pueblo pero bueno Grecia ahora está sola quién sabe quién sabe dentro de un tiempo miramos a Irlanda y obviamente queremos mirar a Francia y que Francia recupere esa bandera de las libertades que fue en su día yo quiero resumir en una intervención que tuvo ayer Franz Timmermans cuáles son los problemas de Europa ahora mismo ¿no? Franz Timmermans que es el presidente del Parlamento Europeo y encargado de asuntos de mejora de institucional de reconocimiento institucional etcétera etcétera de derechos fundamentales a quien precisamente es que la semana pasamos la carta para pedir apoyo porque por el sistema de voto rogado que tenemos en nuestro país y que es una justicia absoluta que impide que es el derecho elemental fundamental y que impide ejercer el derecho al voto para muchísimas personas ayer hizo una comisión voy a hacer breve que ya me estoy enrollando hizo una intervención en la comisión en el plenario para que os hagáis una idea la distribución de los tiempos en el pleno del Parlamento Europeo es una locura es muy difícil conseguir hablar se reparte en función de las proporciones de los grupos y luego hay que pelearlas dentro de los grupos a mí me dieron un minuto ayer que es normalmente el tiempo que tenemos cuando tenemos intervención un minuto con suerte un minuto y medio un día me dieron tres y yo pensaba que estaba contando la Biblia allí pues tenía un minuto para hablar en el debate sobre el gestión y Franz Timmermans dijo que Europa que la Comisión Europea está promoviendo un comercio que Europa que la Comisión Europea está ayudando al pueblo griego que la Comisión Europea está ayudando y tiene y tiene en el punto de mira el proyecto de la migración que ni siquiera aquí ya empieza a cambiar el discurso ya no son refugiados vamos a hablar de migración que suena de otra manera y obviamente la importancia del proyecto social para Europa y para la Comisión bueno yo como tenía un minuto de palabra y me tocaba hablar muy poquito después que a él no me dio tiempo a rehacer todo mi discurso ante la indignación que me provocó lo que él dijo y solamente pude introducir algunas de las cosas pero obviamente cuando habla de comercio justo Frank Timmermans pues nosotros el TTIP el TISA que los tratados de libre comercio son todo lo más lejos que se puede estar de promover un comercio justo es precisamente un comercio para el 1% es el mercadeo con todo para el beneficio del 1% y nosotros decimos comercio sí claro claro que tiene que haber comercio claro que Europa tiene que mejorar sus relaciones comerciales pero para el 99% no para el 1% y relaciones comerciales justas cuando habla de Grecia claro yo digo que es ayudar a un pueblo ayudar a un pueblo es escucharlo y entender que las políticas que se tienen que promover desde Europa tienen que favorecer las soluciones a las necesidades que ese pueblo tiene no imponer una serie de medidas que hacen terminar por agudizar una crisis de la cual o sea que está terminando con ese cuando habla de los refugiados y tenemos recientemente el acuerdo de la Unión Europea Turquía que me están diciendo estamos ayudando a integrar y lo que estamos haciendo es precisamente buscar soluciones para expulsarlos porque buscar soluciones para asumir la crisis humanitaria y la tarea que la Unión Europea tiene porque el derecho internacional así se lo obliga es garantizar el derecho al asilo esa es la tarea de la Unión Europea bueno pues para esto no encontramos soluciones encontramos unas que eran las de las cuotas pero tampoco las cumplimos ningún Estado miembro las cumplió en España no habíamos dicho o había dicho se comprometía a asumir 18.000 o 17.000 17 sin el 1000 17 es la realidad de refugiados que se ha asumido vale y por último el proyecto social que es precisamente pues lo que están destrozando estamos caminando por el camino de la división social en Europa por el camino de la generación de cada vez más desigualdades dentro de los propios países entre los distintos países desigualdades en bloque entre lo que llamamos el norte que no solamente es el norte en el sentido geográfico el norte en el centro en el sentido geográfico es el centro ¿no? y los países del sur en la periferia del este etcétera etcétera es precisamente el camino contrario creemos que es necesario volver retomar la idea originaria que se supone que fue la idea originaria de la Unión Europea de los derechos las libertades los derechos humanos la democracia que todo esto está en el centro de la política creemos que es difícil pero hoy quiero decir que hay una ventana de oportunidad que desde España estamos empujando para que sea así que nosotros desde Europa con todas las limitaciones que tiene esa institución estamos trabajando para que sea así y estoy segura que el Parlamento antes era todavía bastante más opaco y tenían bastante menos miedos a que no pudiera saber de lo que se hacía allá ¿no? así que bueno esperamos que Francia sea uno de esos países que retome las riendas de su futuro y contribuya a favorecer a luchar por esa Europa por esa Europa social que tanto necesitamos gracias pues intentaré ser lo más breve posible efectivamente como decía mi compañera no hay una receta mágica para que un bueno que una plaza se convierta en una revolución política eso es algo que los movimientos sociales y la gente tiene que ir recorriendo su propio camino pasado sobre todo en las especificidades de bueno pues de cada país y de la gente que vive ahí si hay sin embargo un bueno por supuesto una esperanza grande en la Nui de Buu y también bajo mi punto de vista un hecho que lo hace también una ventana de oportunidades muy grande y es que la Nui de Buu tiene la capacidad de lanzar un mensaje en esa clave cultural que hablaba antes que es que si existe empobrecimiento o incluso pobreza es una causa de empobrecimiento por parte de unas élites y no un problema de bueno pues de una invasión de un enemigo de un enemigo externo que viene a robarnos todo lo que tenemos aquí y el color de piel es diferente o es igual pero del mismo color pero bueno como viene de fuera pues es un enemigo al que le podemos echar todas las culpas eso es una bueno esa es la mentira de la que se nutre la la extrema derecha hay que decirlo claro el enemigo no es no es de raza el enemigo es bueno las élites de bueno del estado español supongo que también de de Francia que se bueno pues que se inflan los bolsillos de de corrupción el enemigo es todos los nombres que engrosan la lista de los Panama Papers toda esa gente que bueno pues que acude a Suiza poco cada todos los meses para guardar su dinero a la vez que va con una pulsera con con bueno con la bandera de su país puede ser la bandera española o puede ser la la ycurriña yo soy de Bilbao pero tanto me da me da lo mismo y eso es un poco la que se está nutriendo en la extrema derecha y en la que la extrema derecha en Europa está bueno consiguiendo un auge no de momento es un auge controlado pero pero puede ir a más en Austria hace poco casi consiguen la presidencia del país en Hungría están gobernando en otros países de Europa del Este apoyan gobiernos y por supuesto lamentablemente Francia hasta ahora era lamentablemente conocida pues por Le Pen y la extrema derecha cosa que que la Nui de Bú está está consiguiendo cambiar y bueno esto es algo a lo que la gran coalición hace mucha referencia bueno pues para para darse ese carácter de bueno que somos importantes y somos necesarios para para detener esto no gritan bueno lo dicen de muchas maneras no pero lo que dicen es que bueno los populismos y los extremismos van a están rompiendo están rompiendo Europa y y nosotros desde allí desde el Parlamento siempre les lanzamos el mensaje de lo que es la realidad que está sucediendo en Europa y es que Europa está el extremismo que rompe Europa es la extrema pobreza y la extrema avaricia la extrema austeridad de una Unión Europea que es lo suficientemente fuerte y capaz como para y esto lo comentaba el compañero Pablo Gustín Duy en el Congreso una Unión Europea que es lo suficientemente fuerte como para imponer a Grecia el porcentaje de impuesto que tiene que poner a productos de necesidad básica como el leche o el queso a la vez tenemos una Unión Europea no tan fuerte en hacer que se cumplan las cuerdas de acogida de las personas refugiadas y trata a las personas refugiadas como un problema ¿no? esto nos va a desbordar la Unión Europea cosa que no es cierto cosa que hay países más cerca de Siria países como en Cisjordania está el campo de refugiados más grande del mundo donde hay cuotas mucho o sea hay millones y millones de personas mucho más que en las que ahora la Unión Europea deja a ahogarse en las fronteras y a la vez firma un acuerdo nefasto con Turquía un país que bombardea con armas químicas a la población kurda y nosotros lo vemos en la Eurocámara Faraz y Le Pen están encantados y pueden soltar sus intervenciones nefastas diciendo todo tipo de barbaridades eso es lo que rompe la Unión Europea el tratado comercial negociado a nuestras espaldas que comentaba mi compañera el informe de los cinco presidentes que es algo que se está hablando ahora que supone más control presupuestario para los estados luego más austeridad eso es lo que rompe la Unión Europea y eso es contra lo que tenemos que movilizarnos y contra lo que tenemos que luchar pero frente a esta agresión hay una que se está aumentando hay una movilización social que crece y que si quiere un proyecto europeo compartido por ejemplo en el caso del TTIP la campaña contra el TTIP a nivel europeo ha sido bastante potente hay una diferencia increíble entre defender una enmienda contra el TTIP a defender una enmienda contra el TTIP cuando se han manifestado 250.000 personas en Berlín estando allí en el Parlamento Europeo la diferencia se nota es también muy de mencionar toda la movilización y autoorganización de solidaridad que está surgiendo para acoger a las personas refugiadas toda la red de municipios refugio ¿no? y esa movilización que si quiere construir una Europa diferente como proyecto compartido y es esa movilización la que hay que activar y la que hay que movilizar para ir trabajando un proyecto común y colaborativo de construcción de una nueva Europa ¿no? que es una tarea titánica pero está ahí y el motivo o la necesidad es muy sencilla nos preguntaban antes en prensa ¿qué va a hacer Podemos si gana cuando tenga que ir donde Juncker a decir oye no Juncker no podemos tener más recortes bueno lo estaban planteando como que nosotros vamos a ir a chocar contra Juncker y lo que toda esta movilización que se está que está surgiendo y termino ya y que y que debemos hacer más grande lo que tiene es que sea Juncker o las instituciones europeas los que se choquen contra la gente ¿alguien me está llamando? ¿alguien me está llamando? si 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 estábamos con Lola Sánchez que andaba detrás nuestro pero parece que no yo la dejo a Lola que no vamos a hablar es Esperanza la que va a hablar bueno un poco de las de las nuevas formas y como parte de las nuevas formas que hemos introducido en la política española está esto de contacto directo con la gente porque en realidad somos gente no quiero que eso se se pierda en ningún momento entonces voy a ser muy breve porque lo más enriquecedor de todo esto más que escucharnos a nosotros es poder entre todos y todas dentro de esto de las nuevas formas tenemos nuestra forma de financiación ¿no? nosotros no nos debemos a los bancos no nos debemos a a las personas a los colectivos de gente que están dirigiendo nuestras vidas y nadie ha elegido nos debemos a la gente y es así como nos financiamos por otra parte el programa del 20 de diciembre siempre también me gusta hablar de él porque es de lo más bonito que he participado en Podemos el programa del 20 de diciembre que es el programa que lleva fue hecho durante meses gracias a la participación de colectivos y de todas las personas que quisieron aportar su granito de arena el programa eran 394 propuestas de las cuales siete fueron coordinadas desde el área de migración que es el área que me toca coordinar esas siete propuestas fueron elaboradas por más de 100 personas y es incontable el número de personas porque fueron colectivos de migrados fueron que ya existía la María Granate pero también la federación de asociaciones de migrados aquí en Francia el colectivo bueno varios colectivos de migrados por el mundo y personas que vinieron a hablar con nosotros y entre nosotros en el foro que organizamos aquí en París y como estamos en París siempre me gusta recordarlo y esas siete propuestas defienden nuestra la posibilidad de mejorar las condiciones de vida que tenemos nosotros y nosotras que vivimos en el extranjero el resto de las propuestas del programa lo que pretenden es construir un país al que podamos volver y para mí ese programa define lo que no lo que somos porque lo que somos será lo que lo que hagamos pero sí lo que queremos hacer y es nuestra hoja de ruta y con esto yo creo que ya he dicho suficiente y paso a Lola claro ahora como habíais visto cosas del directo pues estábamos que sí Lola que sí Esperanza vamos a a dejar que Lola nos salude cosa de un par de minutos y vamos a hablar entre nosotros hola París perdonad estamos en un móvil y bueno pues tenemos lo que podemos espero que se me oiga bien estamos en la casa del sol en Madrid y hemos montado un chiringuito del copón pido disculpas antes de nada por no haber estado allí presencialmente pero bueno los tiempos son bastante locos ahora en pre-campaña y como decía hemos montado esto aquí que como veis es un escenario y una sala de lectura totalmente transparente donde hemos puesto los documentos filtrados del TTIP traducidos al castellano pero no se puede con comentarios vale porque hay gente de mi equipo que se ha dedicado semanas a estudiar y a desentrañar lo que significan estos documentos especialista y entonces aquí tenéis todos los comentarios para que todo el mundo lo pueda decir si queréis vamos para dentro de la sala de lectura abierta donde todo el mundo tiene el TTIP en sus manos esta frase tiene un doble sentido porque ponemos el TTIP en tus manos pero es porque realmente el TTIP está en manos de todos y cada uno de nosotros si al TTIP le da el sol si el TTIP es conocido por la ciudadanía es como es la mejor forma y tenemos el ejemplo bueno de la que se ha liado con bueno con la suelta de estas filtraciones vamos para dentro de la caseta bueno pues en esta caseta como podéis ver todas las paredes son de cristal y es para oponerlo precisamente a lo que hemos estado viviendo muchos sobrediputados de los años para ver los documentos del TTIP leíamos exactamente estos documentos pero no podíamos hablar absolutamente nada de lo que leíamos ayer ni siquiera con nuestro equipo así que bueno nos servía de muy poco leerlo más que nada para enfadarnos y para sentirnos más fuertes para luchar contra ellos yo estoy contentísima y agradezco a la persona que ha tenido el valor de filtrarlos otra cosa quería decir perdón por el ruido no sé si se va a oír vamos un poco perdón por el pero antes también si te harían otro lado bueno yo esperaba comentaros ahora a los compañeros de París especialmente a la María Granate que sé que nací en París en el Cujermen donde nací en las ciudades españoles en París o sea como hicimos todo el trabajo en el Cujermen hace unos días nos han pensado que se ha aumentado un 500% la solicitud ha aumentado un 500% la solicitud de voto por correo y esto significa algo y lo que significa es que el trabajo que estáis haciendo al final es maravilloso y funciona la gente se está moviendo y la gente ya no aguanta más otra cosa quería comentar el cartel que tenemos sacamos a Reagan y a Margaret Thatcher y solo es mi último comentario Margaret Thatcher no creía en la sociedad ella decía que la sociedad no existe que solamente existe el individuo si eso fuera así si los seres humanos funcionáramos así Podemos no habría sido pero es que tampoco habría nacido la María Granate y gracias a vosotros las exiliadas españoles tenéis un peso en la política española muy importante muchas gracias a que os habéis unido y a que no somos átomos independientes sueltos por el mundo así que por supuesto que existe la sociedad y lo que queremos es tener una sociedad mejor de verdad os agradezco muchísimo vuestro trabajo mucha fuerza y a por todas porque el 26J yo estoy segura de que todo va a cambiar muchas gracias bueno resistente público vamos a pasar vamos a pasar sin más dilación a intervenciones de cualquiera que quiera de acuerdo ahí veo que alguien levanta la mano ahí alguien levanta la mano Cayetano nuestro compañero Cayetano lleva el micrófono hola yo tenía una pregunta para los diputados pero antes os emplazo a todos a que veáis la portada de la ABC de hoy porque yo desde que la he visto no he podido dormir tiene la pericia periodística de unir en la misma portada Venezuela Podemos ETA y Corazón Roto lo dejo ahí sí es muy buena entonces eso sí luego nos da la seguridad de que Rajoy va a presidir el Consejo de Seguridad Nacional para estudiar la situación de los españoles en Venezuela porque parece la situación de los españoles en España no le interesa mucho no comparece pero Venezuela sí esto aparte mi pregunta para vosotros es el Eurogrupo bueno para empezar hay una pequeña sucursal del Bundesbank en Frankfurt que se llama el Bancenital Europeo entonces el Bancenital Europeo es el que está al frente del Eurogrupo que es el que toma la mayor parte de las de las políticas en Europa esto no no lo digo yo esto lo dice gente como Barufakis o mi profesor de Economía que se llama Dominik Strauss-Kahn o gente como Schäuble que era el antiguo ministro de Economía alemán entonces este Eurogrupo no es una institución es un grupo informal que reúne a todos los ministros de Economía al representante del Banco Central Europeo y a un representante del FMI y que básicamente son los que dicen lo que pasa el Parlamento Europeo en cambio que es una institución que vino mucho después en la historia de la Unión Europea no tiene iniciativa legislativa ninguna solo sirve solo sirve para aprobar o no lo que viene ya dado por la Comisión inspirado por el Eurogrupo el Ecofin todo eso entonces aparte del derecho a la pataleta de todas las intervenciones que podáis hacer sobre el TIP vosotros otros compañeros diputados que que manera por así decirlo real o pragmática creéis que se puede hacer a través de un Parlamento que no tiene ninguna iniciativa legislativa o sea que no tiene ningún poder legislativo justamente para dar más poder a ese Parlamento y que las decisiones no las tuvieron ni el equipo en sí ni el Ecofin y que justamente la poca soberanía que nos queda esté en los Parlamentos Nacionales sabiendo que todos los Parlamentos la élite de los Parlamentos del Sur de Europa transmiten competencias a la Unión Europea para desentenderse de esa responsabilidad y teniendo en cuenta que el 80% de las leyes que nos acercan cada día vienen de la Unión Europea y no de nuestros parlamentarios gracias yo tenía tres preguntas para vosotros la primera los ciudadanos que se reúnen en las las se sienten un poco alejados de los partidos políticos tienen miedo ¿qué habéis hecho vosotros para controlar para poner todos los mandatos únicos para poder controlar a los partidos? un segundo punto no haber hecho esta asamblea directamente en la plaza de la República tercera pregunta yo que quería hablaros de la iniciativa Mivo corresponden a decisiones de una plataforma de internet es que son cosas de las que ya habéis pensado no puedo hablar en español porque el español no está suficientemente bueno para hablar con vosotros voy a hablar en francés lo que quería deciros yo estoy totalmente seducido y satisfecho de ver este movimiento de Podemos vosotros podéis verdaderamente hacer algo están más lejos aún de los indignados porque el problema de los indignados era solamente un estado y ahora Podemos puede hacer cosas Podemos puede hacer cosas porque la mayoría de los poderes políticos confiscan el poder político y también la sociedad y también la sociedad hoy en día los jóvenes está totalmente lejos de su destino es decir la gente que tiene dinero que tiene los medios que tiene la riqueza no quieren compartirlo no quieren compartirlo con nadie y por supuesto están dispuestos a hacer todo para poder guardar su dinero no lo digo desde un punto de vista anarquista no soy anarquista pero yo pienso que diciendo eso sé que es un poco violento pero pienso que con una reflexión y con una determinación verdadera os doy algunos ejemplos siento ser un voy a extenderme Notre Dame de Lens por ejemplo hablamos mucho de Nuit de Lens está muy bien pero Notre Dame de Lens que es esta revolución de jóvenes que está en contra de la apertura del aeropuerto de Nantes es decir una verdadera revolución es decir ellos están buscando poder compartir 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 la riqueza y lo que yo admiro mucho de Podemos es eso de que vosotros habéis tenido la voluntad de venir a otro sitio de venir aquí a Francia a ver lo que pasa y es muy importante que toda la juventud europea el poder europeo pueda viajar porque Europa es viajar es decir hacer viajar el dinero pero también la gente y hasta ahora lo que hacemos es que el dinero viaje pero no la gente entonces se pasa de la indignación a la acción con Podemos ¿Hablo en castellano y traducís? Sí Habla en castellano Vale Miguel del círculo Podemos París desde el minuto cero Dos cosas primeramente una noticia importante hoy en estos momentos hay un sindicalista de la CGT que está entre la vida y la muerte porque esta mañana un camión un camión en un bloqueo en Zos un camión a forcear el bloqueo y el compañero está a la vida y la muerte puede ser que sea la primera víctima de la política de Manuel Valls y de François Hollande hago un llamamiento a que sigamos desde cerca en estos momentos mismos hay una situación terrible que está batiendo en muchas plazas en muchas manifestaciones con una violencia digna lo digo yo que tiene rasgos de prefacismo y es peligroso yo digo una cosa Hollande y Valls no nos representáis tenéis que marcharos hoy los que los representan es la gente que está luchando en Nuit de Bou y los sindicalistas y el pueblo francés que está luchando para sus derechos contra la reforma laboral inspirada como han dicho el gobierno francés inspirada de Rajoy y de Zapatero hay que hay que pensar en esto para saber de dónde vamos esa es la primera cosa otra información el sábado la Comisión Europa de Nuit de Bou el día 28 propondrá una moción de censura a la Unión Europea y llamaremos podemos llamar eso el artículo 28.5 en vez del 49.3 para poder censurar a la Unión Europea así es que pienso que debemos de estar presentes ese día en las plazas y también hago un llamamiento a la gente que nos escucha en España porque hay mucha gente que nos está escuchando hoy es el último día de huelga general en Francia ha habido ocho días en dos meses el movimiento sube se enracina tiene más popularidad empieza a tocar los barrios las empresas hoy mismo hay una huelga en Peugeot en Merus con la gente manifestada dentro de la empresa así es que hay que decir que esto va a durar y la represión que nos están poniendo no debe de hacernos miedo el miedo debe cambiar de bando debemos de ganar eso es la primera cosa así es que hay que seguir lo más fuerte posible lo más solidario posible y nuestro movimiento que es pacífico debemos de intentar convencer a la gente que la violencia no viene de nuestra de nosotros viene del Estado y de su política de discriminación de racismo y de pobreza que están creando y por otra parte y termino eso es para la gente de aquí en Francia el día 26 de junio es importantísimo lo que pasará en el Estado español debemos de ganar las elecciones es imperativo es la condición sine qua non para poder invertir de una manera fuerte empezar a invertir porque eso durará para tiempo y los poderes del capitalismo porque es así los poderes del capitalismo no nos dejarán tomar las cosas como así así es que en España hemos empezado una confluencia con Izquierda Unida con Podemos con ECO en el país valenciano con Compromís en Cataluña con Guayam hay que seguir eso de cerca hay que votar hay que volver a las calles y hay que desde toda Europa juntarnos para vencer a la Troika es imperativo muchas gracias ok si la próxima vez las intervenciones pueden concretarse y sobre todo formular preguntas Estefan si quieres hacer una pregunta te doy el micro por aquí al camarero es un histórico en Francia un fuerte aplauso bueno pues nos informa la compañera que el sindicalista que según la intervención de Miguel se debatía entre la vida y la muerte acaba de morir ¿no? la confirmación quizás y propone un minuto de silencio podemos comenzar ya gracias Gracias. 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 Bien, lo primero que diré es el cariño que te tengo a ti y a Arantxa, o sea, que no haya ningún malentendido. Bueno, no tengo confianza en Podemos, no tengo ninguna confianza. ¿Qué es lo que hacéis diferente a los otros? ¿Cuándo vais a rectificar y a solucionar y arreglar los desastres que Felipe González y el Partido Socialista han hecho? ¿Cuándo lo vais a decir? No decís nada, como si estuvieseis cagados en miedo. Y tú, mi amiga, que os quiero, ¿cómo podéis soportar todas estas injusticias en ese partido Podemos? ¿Qué es lo que dice mejor que los otros? Todo igual, todo mentira. Habéis llegado al poder y te dije el otro día, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que habéis hecho? No habéis hecho nada, por eso estoy solo. Me gustaría estar con vosotros, os sigo con vosotros durante tiempo y tiempo. Y os tengo con vosotros, creo. ¿Qué mal ha tenido con vosotros y qué mal lo hace este gobierno español para que os tengamos confianza? Yo no tengo ninguna confianza en vosotros. Te voy a decir más. Podéis coger el poder, pero tenéis que tener más ovarios que los que tenéis. Tenéis que decir, ¿sabéis en el 36? ¿Quién ganó las elecciones? La República. ¿Por qué las ganó? Porque hicieron, le hicieron confianza, hicieron confianza a la anarquía, a los anarquistas, a los libertarios, porque las cárceles estaban llenas de presos. ¿Comprendes? Tenéis que empezar. Le pregunté, por favor, ¿quieres ayudarme a nivel de los presos? Entonces, aún espero tu contestación. Es que vais a hacer algo, vais a pedir que los anarquistas, porque todos estos rollos que nos metéis, esto es un rollo, ya está bien. No lo hacéis mejor que los otros. Es lo que quiero decir. Es que vais a tener, por lo menos si pudiéramos cambiar, desde el primer día, si pudiéramos cambiar este gobierno de los Rajoy y de toda esta gente, aunque no hagáis nada después, yo creo que sería una victoria. Pero tenéis que tener y tenéis que pedir el voto, que voten como votó la anarquía en el 36 y el problema de las cárceles se solucionó. Quizás podemos cortar ya las intervenciones porque… Perfecto, por supuesto. Entonces, que esta sea la última intervención y ya comenzamos las respuestas. Para mí no está muy claro. La primera intervención es la que hemos pasado del 15M a Podemos, porque vosotros habéis dicho que después del 15M ha habido el Partido Popular que ganó las elecciones. Entonces, bueno, la derecha ha ganado las elecciones y yo no he comprendido entonces el enlace, para mí no está claro, el enlace entre el 15M y Podemos. No sé si comprendes lo que quiero decir. Mi pregunta es cómo el 15M ha conducido a Podemos. Bueno, gracias. Gracias. También hay que decir que no podemos contentar a todo el mundo, lo intentamos y que no tenemos el poder todavía. O sea, no nos gustaría, pero todavía estamos lejos. Bueno, o sea, lejos no, cerca, pero no estamos ahí. Y aún así, ganar las elecciones tampoco sería tener el poder y eso hay que tenerlo claro. Yo voy a responder a la pregunta sobre lo que podemos hacer en el Parlamento. Bueno, tampoco me quiero enrollar porque podríamos hablar de mil cosas desde el nivel comunicativo, que a mí me parece que es uno de los objetivos con los que llegamos. Porque, bueno, cuando nos presentábamos, a ver quiénes eran muy optimistas. Yo confiaba en sacar un escaño o tres, pero no confiaba en sacar cinco. Y aún así, cinco de 751, pues es un número limitado. Entonces, uno de los objetivos con los que hemos ido ha sido airear eso, abrir las puertas, las ventanas, contar todo lo que pasa. Hoy nuestra compañera nos está retransmitiendo desde Lola, desde una caseta que pusimos en la Plaza del Sol en Madrid, para hablar del TTI, por ejemplo, algo de lo que antes hablaba. O sea, es más, es que antes de llegar podemos al Parlamento Europeo, he de decir que no se habla de política europea prácticamente en España. Pero al margen de eso sí que hay ciertas herramientas legales, o sea, legales legislativas. Nosotros, o sea, el Parlamento no tiene iniciativa legislativa, pero tiene capacidad legislativa. Es la del Parlamento, es la iniciativa de la comisión. Entonces, sí que podemos, muchas veces, pues en los informes que llevamos, tratar de introducir enmiendas que son importantes, tratar de reducir el efecto negativo que puedan tener otros grupos políticos en esos informes. Y yo, por ejemplo, estoy muy contenta porque es algo muy difícil y recientemente hemos conseguido aprobar un informe sobre las domésticas y cuidadoras que he elaborado con Costa de Inca Cuneva, que es una compañera de Sirisa, una compañera que fue limpiadora en Grecia. Fue una persona muy activa en las luchas de las 595 trabajadoras griegas de Grecia y fue agredida por un sicario de la patronal que le arrojó ácido en la cara y la dejó gravemente desfigurada de por vida. La mujer hoy en día es eurodiputada también en el Parlamento Europeo, también forma parte de ese proceso en ese país, de gente normal que llega a las instituciones. Y con ella he elaborado un informe en el que pedimos, bueno, pues es un primer informe que pasa a la comisión, en el que pedimos la dignidad del trabajo doméstico, sacar a luz todo ese trabajo que está en la economía informal, que tengan los mismos derechos en todos los sentidos que cualquier otro trabajador o trabajadora. Es un ejemplo, pero hay muchos más, de cosas que a nivel legislativo es difícil hacer, pero podemos hacer, hay cierto margen, y sobre todo ser capaces de jugar bien las cartas para saber cuándo, dónde y a pesar de presionar para reorientar algunos aspectos de la actividad legislativa. Y luego, bueno, pues el resto de los comentarios agradecer. Apoyos que ha habido, porque, bueno, en principio tampoco ha habido muchas más preguntas y creo que ellos también puedan responder. Muchas gracias. Bueno, ha habido un compañero que ha preguntado por qué no estamos en la Plaza de la República, por qué no hemos organizado este acto aquí. Él ha hecho otras preguntas, pero en la medida en que yo estoy aquí representando al círculo, a los organizadores de este evento, pues creo que es pertinente que responda. Y quizás lo que pudiese responder podría conectarse con la pregunta que hizo la compañera sobre la diferencia entre 15M y Podemos. O sea, en realidad creo que es bastante simple. No estamos en la plaza, pues porque nosotros somos un partido político. En la plaza no hay partidos políticos. Nosotros creemos que va a haber, por supuesto, militantes políticos. Hay muchos de nosotros y nosotras estamos en la plaza todos los días, no obstante, dejando nuestro uniforme de militante en casa y vistiéndonos con el otro uniforme, el de ciudadano anónimo que se va a Nuit de Bout. Del mismo modo que el 15M se vivió, entre otras cosas, como un enorme movimiento de impugnación a los partidos y a las élites sociales que no nos representaban más, también había una gran desconfianza hacia todas las estructuras de representación, sea política, sindical. Es claramente una de las líneas rojas que pueden seguir del 15M a Nuit de Bout. Nosotros creemos que eso está bastante justificado, es bastante legítimo. Creemos que los movimientos deberían ser respetados, que deberían mantener su autonomía con relación a los partidos políticos, pese a que nuestros intereses, pues eso se podría hablar, pudieran ser los mismos, ¿no? Pero en todo caso son espacios distintos y creo que es sano que esos espacios sean distintos. Yo, francamente, si hubiese visto un acto de un partido político nacional o extranjero en las plazas del 15M cuando vivía aquello en la Puerta del Sol, creo que no me hubiera gustado mucho porque simplemente creo que es un espacio en el que hay que respetar esa independencia. Entonces, bueno, pues como habéis visto, no estamos muy lejos de la Plaza de la República, ¿no? También de algún modo el haber elegido este teatro implica una voluntad de no perder de vista lo que hay en Republic, incluso el cartel pues tiene la imagen de la Estatua de la República, ¿no? Pero en todo caso creo que es muy importante, como digo, preservar esos dos espacios separados y desde la política respetarlos al máximo. En ese sentido, 15M y Podemos, bueno, pues para economizar, ¿no?, las respuestas. Yo ya después dejo hablar a los compañeros. Creo que desde Francia muchas veces pues se entremezclan las dos cosas y quizás es normal. O sea, que 15M y Podemos pues son esos objetos voladores no identificados que llegan para trastocar el orden de las cosas en plena hegemonía del neoliberalismo, ¿no? Pero el 15M es un movimiento, es un movimiento social que nace de un modo muy azaroso a través de una manifestación en la cual pues un grupo de personas deciden acampar en la Plaza de la Puerta del Sol y que son desalojados por la policía a la mañana siguiente. y pues esto produce una manifestación de protesta ese mismo día que es muchísimo más numerosa de lo que creíamos y bueno, esto se desborda hasta convertirse en un movimiento que hemos descrito bastante en nuestras intervenciones, ¿no? Pero el 15M es eso, es un movimiento social. Es un movimiento social quizás difícil de enmarcar en la lógica tradicional de los movimientos sociales pues porque se parece más a una constelación de movimientos que a algo constituido que se declina de muchos modos que tiene muchas ramificaciones entonces pues sí, el 15M es algo difícil de entender como un fenómeno claramente definible. El 15M son muchas cosas, ¿no? Hay un filósofo en España Amador Fernández Sabater que define el 15M como un ambiente y de algún modo es así, ¿no? En todo caso, Podemos está claro que tiene su su oxígeno primero del 15M es decir, sin la politización de la sociedad española que supuso el 15M Podemos no hubiera sido posible porque, bueno, pues porque es una fórmula completamente nueva que tiene en cuenta lo que estaba sucediendo en las plazas y derivados pero Podemos es inequívocamente un partido político y en la parte que lo es no puede ser el 15M el 15M es otro espacio, ¿no? Y la naturaleza de ese espacio bueno, pues ahí se puede hablar Entonces, bueno con eso desde luego no son lo mismo Bueno, en primer lugar la mayor solidaridad y acompañamiento a los familiares y amigos del trabajador Bueno, es difícil enterarse de ello aquí y bueno gracias por poner el minuto de silencio Efectivamente la chica ha descrito muy bien cómo son las características de las instituciones europeas El Eurogrupo es un grupo informal sin actas presidido por el FMI El Parlamento Europeo no tiene esa iniciativa legislativa Muchas veces explicamos que se usa para darle un poco de baño de legitimidad a lo que la Comisión Europea con lo que hace la Comisión Europea pero creo que también ahí hay un pequeño margen de actuación como comentaba mi compañera Tania Efectivamente la Unión Europea se ha convertido en un monstruo de tal tamaño y tal cariz antidemocrático que es difícilmente reformable a corto plazo salvo que Europa viva bueno pues un golpe de movilización popular que cambie el rumbo drásticamente esa es una eso es una situación que bueno como decía en mis intervenciones una movilización está creciendo en la Unión Europea y nuestro trabajo es apoyarla pero a su vez también en el campo de lo institucional estamos en un momento de población de fuerzas en los en los estados o sea es importante ir ganando esos parlamentos para que también eso haga virar el rumbo de la Unión Europea en el español en concreto para estas nuevas elecciones como sabréis nos presentamos en una nueva coalición con Izquierda Unida ECUO y todas las fuerzas del cambio a nivel regional y autonómico esto creo y se siente que ha generado una nueva oleada de perdón de ilusión y esperamos que desemboque en una nueva campaña de bueno parecida a las europeas de movilización social y es esta acumulación de fuerzas que nosotros hemos logrado para las elecciones que bueno de alguna manera también puede cambiar la situación en cada uno de los estados para una futura acumulación de fuerzas europeo es cierto que que los cambios que que han conseguido Podemos a día de hoy no son de la noche a la mañana eso es verdad tampoco Podemos gobierna o tiene una representación importante en todas partes pero en en los yo creo que si se está haciendo un un buen trabajo conociendo lógicamente la elección de poder institucional pero por poner un ejemplo los las municipales del cambio que no son de Podemos sino que son de muchas otras fuerzas y sobre todo de la ciudadanía si si han conseguido cambios palpables a día de hoy Madrid ha reducido en este último año su deuda creo que en 100 millones en Cádiz ya no se desahucian personas bueno en Barcelona también ha habido cambios y creo que este es el el camino desde lo institucional por supuesto añadiendo la clave de movilización comentaba la chica es cierto que después del 15M el PP vuelve a ganar las elecciones con mayoría absoluta pero esto no quiere decir que el 15M al final no sirve para nada sino que la semilla que plantó bueno ha tardado ha necesitado un tiempo más en surtir efecto pero nosotros creemos que esa nueva situación cultural y de forma de entender la política que antes explicaba si nos ha trasladado ahora a un nuevo escenario ya muy tangible en lo electoral que estas elecciones como fueron las de diciembre son al final no se deciden rojo y azul sino entre lo viejo como el vipsismo que no acaba de morir digamos y lo nuevo una una candidatura de coalición de fuerzas que no acaba de llegar al gobierno a las instituciones pero si confiamos que esto se dé en junio que el 15M había conseguido abrir en el estado español y es lo que me refería antes todos esos cambios culturales esa movilización social que había materializado unos programas unas demandas Podemos es una iniciativa que sale humildemente recogiendo esas demandas y la grieta que había abierto el 15M pues permite que Podemos sea una iniciativa bien aceptada que crezca y que a día de hoy tenga la posibilidad de disputar un gobierno a la gran coalición Bueno yo ya muy breve porque ya estamos ya recogiendo no sé si se me oye ah sí en contestación a mi querido amigo Lucio y en contestación general creo que yo como el resto de las personas que estamos aquí lo queremos todo y lo queremos ya lo malo es que entre el el desearlo y el conseguirlo hay un trecho y es eso lo que estamos luchando ahora mismo y será cuando realmente entremos en las instituciones más entremos más poder tendremos para cambiar las cosas que conseguir más y más logros ya se han conseguido cosas como lo que está consiguiendo Manuela Carmena en Madrid y lo que está consiguiendo Ada Colau en Barcelona y lo que están consiguiendo pero por supuesto que tenemos que que ser todavía muchos más los que estemos ahí dentro para cambiar todas las cosas que tenemos que cambiar y cuando decía antes que estoy harta estaba harta y lo sigo estando estos dos años no han bajado ni un mínimo ahora tengo más ilusión y más esperanza porque ahora sí veo que es pero por supuesto el Eurogrupo estará ahí y habrá que luchar contra él pero estamos en ello estamos en ello pues parece que con esto se ha terminado este acto que también tenía algo de maratón como habéis podido comprobar os agradecemos mucho pues la asistencia y también eventualmente la paciencia gracias a todos si se puede si se puede si se puede si se puede gracias es que no hay nadie es que para que a veces el teatro vacío es mejor joder gracias ha sido mi sí o qué me he visto estaba ahí asesorando muchas gracias a todos oye gracias a vosotros bueno bueno ya para contar a ver una cosa oye si le tienes que ver el saludo pero si le tienes también una pero si le tienes la tele no lo tienes la tele es pública es que me la plaza por ahí es de la tuya vale la tele ahí la tele y si lo están emitiendo te grabarían es lo que me dicen vale no sé hombre que me queda eso claro pero la yo voy a decir a este que se venga nacional y ya está porque es que no o sea no es que si no cuando tenemos o sea quiere decir que voy a la tele y no a este no 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 Gracias. 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 Gracias.